Espera Márquez, Luna-Diale por el otro lado, busca unión, va Kuki, Kuki buscó para Trollanki y busca para Luna-Diale, acomodó, pegale, el tiro al orco, golazo! ¡Gol! ¡Gol! De unión Luna-Diale a los 24, a los 24 minutos de juego el grito, el grito también en la avenida López y Planes, que bien la hizo unión, Marquez, Trollanki, Trollanki, la acarició suavecita la pelota Luna-Diale, la bajó de derecha, le pegó con la parte interna también de su pie derecho, gana unión, Date, Date, sos la canción eterna, la melodía exacta, el sueño perfecto, la caricia del viento que se dibuja a tu lado, sos, sos el antídoto para todos los males, sos el café con dos de azúcar de mis mañanas, pero sobre todo, sos la poesía soñada de esta noche de fútbol, ganarle a un grande como a Racing, le estás ganando 2 a 0, Luna-Diale, ¡gana el Date! ¡Más y gol!